¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este curioso Dodge Challenger que rinde homenaje a los clásicos de la Nascar y bueno, con un disfraz al estilo de los míticos Arrow Warriors esta especie de Charger Taitona, por si decirlo, va a salir a subasta muy próximamente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a lo largo de las décadas los automóviles de carreras han cambiado de apariencia y eso también incluye los autos americanos de la categoría Nascar que a pesar de estar basados en automóviles reales de carretera han experimentado diferentes épocas, distintas épocas y sin duda una de las más peculiares y recordadas para los amantes de la competición norteamericana fue una, fue la de los llamados Arrow Warriors esos afilados vólidos con enormes alerones traseros que muchos siguen teniendo en la cabeza bueno, a este club pertenecieron autos míticos como el Plymouth Superbeard el Ford Torino Taladega, el Mercury Cyclone, spoiler 2 y por supuesto el Dodge Charger Daytona un apellido que se ha utilizado en otras tantas marcas de autos como Shelby o Ferrari para abocar la esencia del óvalo más famoso de la Nascar lamentablemente estos avanzados corredores acabaron siendo prohibidos pero si se echa de menos el exótico aspecto de estas bestias norteamericanas hay que echar un vistazo a este Dodge Challenger bueno, porque efectivamente bajo esta carrocería especial que busca emular a su abuelo en realidad ya hay un Challenger moderno más concretamente se trata de un Dodge Charger RT del año 1013 con el Super Track Pack pero que ha visto como su carrocería especialmente su morro y su alerón trasero se han modificado para ser más aerodinámico bueno, la parte más evidente es su gran ala trasera o spoiler de diseño simple pero tamaño monstruoso que resalta aún más con su pintura en color rojo en contraste con el blanco del resto de la carrocería y que está acompañada por un parachoque más agresivo con difusor incluido el frontal por su parte tiene ahora forma de tiburón y ya ha cambiado los faros clásicos por unos escamotables bueno, sin embargo la forma en la cabina especialmente mirándola de perfil no oculta que esto sigue siendo un Challenger bueno, bajo su capó se esconde un enorme bloque marca Hemi tipo V8 de 5,7 litros que cuenta con una potencia de 372 CV y una transmisión automática de 5 marchas un bloque que... un motor que además se encuentra en un buen estado teniendo en cuenta que solo recorrió 3.057 kilómetros desde que salió de la planta bueno, ahora vuelve a salir a subasta de la mano de la... de la popular compañía de subastas Barrett Jackson que va... que va a celebrar un... un evento online este mismo mes entre... entre... entre el 8 y 17 de mayo concretamente con el que... bueno de hecho ya se está... ya se está... ya... ahora mismo ya está en venta este auto en el que este exótico ejemplar va a ser uno de los protagonistas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y, vamos...